El Concello de Aguarda está condenado a demoler tres viviendas familiares situadas en la bajada a Camposancos, al quedar anuladas las licencias concedidas para su construcción. Consideran que están situadas en la zona del estuario del Miño que además está dentro de la delimitación de la red de Natura y en un lugar de interés comunitario. Las viviendas pertenecen a dos constructoras y no están habitadas. El Concello de Aguarda puede interponer ahora recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justiza de Galicia en el plazo de los 15 días siguientes a la notificación. El Concello Guardés, por otra causa judicial, además tiene anuladas otras 21 licencias que derivaron en órdenes de demolición, tres de las cuales ya están ejecutadas. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 3 de Pontevedra, en la sentencia del 13 de febrero, estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por Eulogio Abeleira, quien presentó por registro de entrada en el Concello solicitudes de revisión de oficio de dos licencias de construcción concedidas por acuerdo el 27 de diciembre de 2006 a la promotora Unifamiliares de Bouzas SL y otra concedida el 28 de septiembre de 2007 a Promomiño 2006, todas ellas para la construcción de tres viviendas unifamiliares en bajada a la playa de Camposancos, dentro del Estuario del Miño.